Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Seguimos con la segunda semana de recogimiento. Bueno, estamos con la sesión de lunes 23 de marzo de Economía de Primero Bachillerato, como veis aquí. Seguimos con el comercio internacional y vamos a ver hoy la ventaja comparativa. Recordad que el otro día habíamos visto la ventaja absoluta. Yo os había comentado que había otra ventaja, que era la comparativa, que había sido promulgada por David Ricardo. Era en aquellos casos en que ningún país tenía ventaja absoluta a la hora de fabricar un bien y comerciar a nivel internacional. Vamos a conocer un poquito la figura de David Ricardo, que es también otro de los pensadores clásicos, junto con Adam Smith, otros los posteriores, que son los que, bueno, con ellos creen la economía como ciencia. Como veis ahí, es considerado el padre de la macroeconomía, por sus estudios, sobre todo en cuanto a la relación que existía entre los bienes y los salarios, ¿no? Que luego en el fondo son muy importantes para todo tipo de políticas económicas en las cuales los gobiernos quieren aumentar la demanda, el consumo, para que las empresas contraten más trabajadores, ¿no? Inicia todo lo que son los planteamientos, los racionamientos y razonamientos para lo que es la ley de rendimientos marginales decrecientes. Acordaos cuando vimos en los ejércitos de productividad que a partir de cierta cantidad, bueno, pues la productividad cada vez era más pequeña, ¿no? El ejemplo de que si metíamos a 20 personas en una huerta de 30 metros cuadrados, si metíamos a mejor 3 o 4 personas más, pues la productividad iba decreciendo porque chocaban unos con otros o porque, pues, el tiempo de reacción a la hora de sacar patates, por ejemplo, se reducía o porque si metíamos más trabajadores a la hora de sacar patates se tajaban y se tallaban, como se dice aquí en Asturias, y salían rotes o salían mal o se pisaban o se lanzaban a donde no eran. Entonces llega un momento en que la productividad empieza a decrecer y eso ocurre en todo en la economía, por eso de las economías a escala y demás, ¿no? Bueno, también yo uno de los iniciadores de la teoría cuantitativa de dinero, que ya habían, bueno, pues iniciados en su momento mercantilistas, como aquí era acuñar mucho dinero y tal, pero bueno, la teoría cuantitativa de dinero relaciona el precio con la cantidad de dinero de una economía, ¿no? Los productos. Importante el concepto de la renta diferencial de la tierra. Él considera que no todos los terruños, no todos los huertes, por ejemplo, podríamos decir para que nosotros entendamos, tenían o daban la misma renta o rentaban lo mismo, también el mismo rendimiento, sino que dependía de la naturaleza de la tierra. Eso todo el mundo que tenga una huerta cerca sabe que ya sí, ¿no? Pues en las laderas de los montes y de los valles fluviales la productividad tiene mucho mejor que, por ejemplo, una tierra alcalino-terrea que, por ejemplo, esté cerca de una ciudad o donde se hayan tirado detritus o residuos de cualquier tipo, ¿no? Y respecto al comercio internacional, lo que os decía, ¿no? El concepto de la ventaja comparativa. La ventaja comparativa, bueno, pues venía a dar una salida a aquella, 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 bueno, pues aquella carretera sin salida o aquel callejón sin salida en el que existían países que no tenían ningún tipo de ventaja absoluta en nada, ¿no? Habíamos visto el caso que vemos aquí abajo luego de Katay y Zipango, en el cual, pues podía ocurrir que uno de los dos tuviese ventaja absoluta en los dos productos y el otro nada. Entonces, según Adam Smith, el otro tendría que sentarse y me les venía, ¿no? Y casa a otra cosa, mariposa o tal, ¿no? Entonces, según David Ricardo, pues existe una ventaja comparativa que lleva la relación, el cociente, como veremos luego, entre los recursos utilizados en cada uno de los productos. En el fondo no hay otra cosa más que lo que se llama el coste de oportunidad, ¿no? Bueno, pues veis aquí el ejemplo del otro día, pues decíamos que Zipango dedicaba seis horas en fabricar, vamos a trabajar en horas, dedicáis a fabricar un producto, A tarda seis horas y diez en el otro. Y Katay tarda ocho en uno y once en el otro. De esta manera Katay no podría fabricar nada, no se podría dedicar a fabricar nada. Recordad que habíamos esto si empleamos, por ejemplo, el día entero de fabricar productos y era lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la ventaja comparativa lo que nos hace es relacionar el coste de oportunidad y lo que hace es ver los ratios de las horas dedicadas en la producción de cada producto en cada país. Bueno, pues, ¿qué pasa en Zipango? Pues seis, sería seis entre diez es cero seis, y diez entre seis es uno con ocho. En Katay, pues sería ocho entre once, cero siete, y once entre ocho, uno con cinco. ¿Qué ocurre? Que cero seis es menor que cero siete, luego Zipango se especializaría en el producto A, porque esto habría que llevarlo aquí, y Katay se especializaría en el producto B, porque vemos que uno con ocho es mayor que uno con cinco, luego Katay se especializaría en este producto, ¿no? Y ahora vamos a cerrar rápidamente casi la sesión, haciendo esto. Lo mismo ocurriría, o lo mismo sería, si se hiciese para los productos logrados en un día, ver el vídeo de Adam Smith y de la ventaja absoluta. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Bueno, pues, trabajo, ejercicio puntuable, para ir ya teniendo una nota, porque si esto se prorroga mucho, pues a lo mejor no tenemos tiempo ni pasables. Tenéis que hacer la ventaja comparativa de David Ricardo para los productos, como yo lo hice el otro día, la ventaja absoluta, y mandámelo al correo, este que está aquí, erigutierratacartia, arroba yahoo.es, y por ejemplo, bueno, pues, podéis mandámelo para el lunes que viene, por ejemplo, ¿no? O, bueno, antes del lunes que viene, como hacemos siempre, antes del domingo, a las 24.00, 0.00, a las 23.59, 0.00, como queráis. Entonces, ¿hacéis el ejercicio este? Está, bueno, pues, la ventaja absoluta está hecho en el vídeo anterior de Adam Smith, y lo que tenéis que hacer es la ventaja comparativa, que se llama ventaja relativa, de David Ricardo, para el caso de los productos. Y con esto, bueno, pues, despedidme hasta mañana, mañana tendremos otra sesión, que será hacer un ejercicio práctico, no, perdón, antes del ejercicio práctico, haremos, pues, cuáles son los elementos que determinen la ventaja comparativa de los países. Y ya el miércoles o jueves haremos un ejercicio de ventaja absoluta y ventaja absoluta. Lo dicho, si tienes alguna duda, debajo del canal, o igual hago un directo hacia las 9, 9 y algo, si tienes alguna duda, me lo decís, y si no, bueno, pues, seguiremos mientras dure el encierro. Recordad, antes del domingo, creo que es, hoy es 23, 29, creo que es domingo 29, a las 23.59, tenemos que tener el ejercicio en el corneo de toque. Si está mal, no, bueno, intentaremos ser un poco, pues, ya tenemos más tiempo, pero está hecho ya en el vídeo de la ventaja absoluta, solo tenéis que traducirlo al concepto de ventaja comparativa. Como siempre, gracias por vuestra presencia, ser sensatos, no la liar, no salir, que la situación está bastante fastidiada. Hasta la próxima, hasta luego.